Música 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 Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un marido sin cesar Música 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 Perdóname Música E que cuánto tiempo hace que tú no me das un beso? Me asusté Música Uy! Ay! No te riegas que estás duro o que puede ser peor. Mira a ver si ves algo. ¿Ves? ¡Qué bien! ¡Aplausos, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Vitor Hugo! ¡Fuerte, Carolina!